A estas alturas conoceréis a Marlon por temas como cosas que no se pagan con dinero o haz conmigo lo que quieras. Hoy estoy aquí con su cantante, con Adrián, para conocerlo un poco más. Bienvenido a Becky, Adrián. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis? Bien, ¿no? Deseando que nos cuentes un poco cómo se presenta este verano intenso, creo, ¿no? Pues la verdad que sí, que se presenta con curvas, con muchos kilómetros de furgoneta y muchos escenarios, que realmente lo que venimos a hacer, llevamos tiempo esperándolo y para nosotros nos viene un sueño este verano de no parar y que sea así durante muchos años, ojalá. ¿En qué momento del sueño se encuentra Marlon? Porque ya llevamos tiempo conociéndose. ¿En qué momento está el grupo? Pues ahora yo creo que estamos en un momento, a ver, siempre decimos que es de despegue, ¿no? Siempre parece que despegar, despegar, porque realmente todo es trabajar e ir poniendo piedras para hacernos el camino, pero la verdad que cada vez sí que notamos que estamos adelantando un pasito y este verano para nosotros tenemos una gira importante y es como otra piedrita más y vamos sumando, vamos sumando trabajo, vamos sumando horas de estar juntos y de escenarios, que es realmente lo que queremos hacer. Tenéis más de 10 fechas, creo, ¿no? A lo largo del verano. ¿Cómo os vais repartiendo? ¿Cuándo empieza la cosa? Pues mira, ahora empezamos el día 20, a partir del día 20 va a ser un no parar hasta septiembre. Tenemos fechas, incluso hay como cuatro semanas que estamos de seguido subidos en la furgoneta. Que digo, yo es que no voy a tener tiempo ni pasar por casa a ver a mis perros ni a mi familia, a la gente que quiero, pero realmente ya vamos esperando esto mucho tiempo y subirnos a la furgo y decir, joder, pues que pasen horas y no ir para casa y dormir en un hotel en otro, subir un escenario en otro, en diferentes sitios de España, para nosotros va a ser la leche vivir esto. Oye, ¿y qué tal se lleva esa convivencia tan intensa entre los cinco? ¿Hay muy buen feeling y buen rollo detrás de los escenarios? Pues la verdad que ante todo nosotros no somos una banda y somos un grupo de amigos que nos hemos juntado para hacer realmente lo que más nos gusta, que es tocar, cada uno pues en su parte, en su medida y creo que todos nos compenetramos muy bien, somos muy, muy amigos y que realmente nos parecemos los unos a los otros. Yo creo que somos, tenemos el mismo corazón, tenemos la misma humildad y el mismo carisma, las mismas ganas y con eso creo que al final un grupo de cinco que sea así, tan igual, tan parecido, pueden llegar al fin del mundo, o sea, de una forma, sea cantando, o sea, en la misma casa, juntos, disfrutando de cualquiera de las cosas que nos pasen. Imagino que lo habéis contado más de una vez, pero Juan Luis Suárez es una figura muy importante para Marlon, ¿no? ¿Qué papel ha jugado él en la banda? Pues Juanito para nosotros es realmente todo, es nuestro padre, es nuestro hermano, nuestro productor, nuestro colega, es la mitad del alma de Marlon y creo que gracias a él parte de lo que estamos viviendo está siendo posible. Desde que nos juntamos la verdad que él ha trabajado mucho para que esto saliera adelante, sigue trabajando a día de hoy y es de agradecerle de verdad porque ante todo antes de esto nosotros ya éramos colegas, su madre era profesora nuestra del colegio y él estudiaba también en el mismo colegio que estudiábamos Juanín y yo, dos de la banda. ¿Desde cuándo siguió la pista musicalmente? ¿Cuándo vio que ahí había filón? Pues ya te digo que los tres, tanto Juanín como Juan Luis, el sueño y yo vivimos en Salinas y ahí empezamos un día de esto de tontería, cada uno pues hacíamos nuestra música pero por nuestra parte y un día decidí enseñarle a quedar con Juan y enseñarle unas cositas que yo tenía con la guitarra, trocitos de canciones y tal. Empezamos a quedar como más y día sí día también y poco a poco pues fuimos poniendo granitos y decir, ostras, ¿y qué pasa si esto se lo presentamos a una discográfica? ¿Qué pasaría? ¿Vamos a probar? Y fue así como empezó todo, probamos y a ellos les gustó, les encajó y fuimos trabajando poco a poco con ellos y a día de hoy estamos aquí que parece que todo va lento pero va rápido al final. ¿Fue Warner la primera puerta a la que tocasteis cuando ibais a presentar el proyecto? Pues sí, más que nada porque a Juan del sueño Morfeo ya tenía los contactos, ya tenía Warner en mente, ya tenía Getin, que son las promotoras que nos llevan y tocamos ahí directamente y ellos ya fue como que nos arroparon desde un principio, la verdad que con mucho cariño y nos han ayudado muchísimo para estar aquí sin ellos sería imposible a día de hoy. Hablábamos antes de verano, de gira, yo he dicho títulos de algunos singles vuestros, ¿cuál notáis que es el tema con el que más enloquece el público, que más disfruta cuando estáis en un bolo? Bueno, ahora mismo lo que tenemos son tres singles en la calle y la gente solo puede conocer tres singles, entonces dentro de esos tres yo ahora mismo me quedo con el de cosas que no se pagan con dinero más que nada porque creo que es un mensaje bueno para todo el mundo en el tiempo en el que estamos que realmente para disfrutar, para querer, para tener realmente lo que quieres, lo necesario, no se necesita dinero para disfrutar de todas esas cosas pequeñas que te regala la vida, que en este caso a nosotros nos está regalando a día de hoy de juntarnos cinco amigos y poder hacer lo que hacemos para nosotros, son cosas que no se pagan con dinero, que hay mucha gente que pueda estar forrada pero seguramente no va a vivir y a disfrutar las cosas que nosotros disfrutamos sin tener un puto duro. Y hablando eso de dinero y música, ¿es muy complicado ganarse la vida uno como músico en una banda? Encima que sois cinco, claro, que tocáis a cinco. Pues la verdad que sí, sobre todo ahora mismo nosotros estamos empezando y van saliendo cositas y salen bolos y poco a poco la verdad que todo ese trabajo está siendo recompensado pero de ahí a poder, no sé, ser... A poder vivir de ello, poder vivir de ello, sí que con lucha y trabajándolo bien haciéndote un hueco sí que se puede llegar que realmente ese sería el sumum nuestro el decir, joder, estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo y encima me están pagando por ello, estoy viviendo de ello, no necesito trabajar en ninguna otra cosa más, no tengo que compaginar mi sueño con nada para poder sobrevivir. Entonces nosotros estamos en ese punto de crecimiento de poder estar viendo ya algo pero que ves que cada vez va más que ese es el punto positivo, el decir, vale, si ahora tenemos esto vamos a pelear porque el año que viene se multiplique por dos y el que viene se multiplique por diez. Supongo que muchos te preguntan por el disco, ¿cuándo va a haber disco de Marlon? ¿Está contemplado, está proyectado? ¿Cómo está el proceso? Pues sí, lo que pasa es que esto es más difícil y más complejo de lo que parece y sacar un disco a día de hoy hay que pensárselo muy bien, hay que saber cuándo hacerlo, en qué momento y nosotros claro que tenemos contemplado sacar el disco y nosotros tenemos muchísimas ganas de hacerlo pero ahora, por ejemplo, para el día 30 vamos a hacer un adelanto que vamos a sacar, hicimos un remix de la canción de cosas que no se pagan con dinero, le hemos hecho unos cambios, le hemos hecho un poco rollo veraniega para ahora le dimos un toque mucho más rollo anuncio Estrella Dam Qué bien lo has definido, ¿no? Sí, porque dices eso y ya la gente ya sabe lo que le estás contando entonces hemos hecho eso y vamos a sacarlo junto con un EP digital de seis canciones para que la gente saboree un poco más lo que es Marlon y que cuando tengamos un bolo por aquí en alguna sala la gente pueda ir y pueda cantar más de tres temas que sería lo suyo, que paguen un ticket y que por lo menos disfruten de más de tres canciones Porque hasta ahora que hacéis temas que la gente no conoce, covers, aparte de los singles No, la verdad que en eso nosotros estamos muy contentos de cómo lo estamos haciendo porque no estamos utilizando ni un cover en nuestros conciertos y aún así la gente se divierte un montón y está funcionando mucho hemos hecho dos bolos en Madrid y hemos colgado el cartel de soldados solo con tres temas que eso realmente es de agradecer a toda la gente que te está pagando un ticket por solo tres canciones se está esperando que de esas dos horas lleguen esos diez minutos de que ellos realmente disfruten, de que salten y que se meten e interactúen con nosotros pero es verdad que el resto de los bolos, o sea el resto del bolo que no son las canciones que ellos conocen la gente está como muy metida, está como muy a la expectativa de, ostras, a ver qué pasa la gente tiene ganas igualmente, aunque solo tenga sus tres temas de saber a qué sabe Marlon aparte de eso y a qué suena nosotros nos subimos al escenario y hacemos que la gente se divierta un montón que salte, que vibre y parece que el concierto en vez de salir tres canciones se la saben todas, solo por lo que vibran y la energía que desprenden así que estamos súper agradecidos a toda esa gente que nos sigue y que nos apoya ¿Y cómo es esa gente? Si tuviéramos que hacer un perfil, que hay más chicos, chicas, por edades ¿Cómo es la cosa? Pues yo pondría edades comprendidas entre 18 y 35 años más o menos un 80% de chicas y un 20 o un 70-30 o algo así de chicos pero es que es verdad que cada vez hay más chicos que se están uniendo al principio es como, son un poco más reacios, les cuesta un poco más pero la verdad que se están uniendo cada vez más y el último vuelo que hicimos en Barcelona en bikini había un montón de chicos incluso acompañando a sus novias que alguno de verdad me decía oye, que sepas que yo tengo valor doble por haber venido y haber acompañado a mi chica a veros, tío, porque nos engancharán pero realmente a ellos les gusta también y a ellos les engancha entonces tiene valor que vengan las chicas pero tiene mucho valor también que vengan ellos y a nosotros nos encanta ver en nuestros vuelos que hay un 50-50 de chicos y de chicas ¡Gracias!